Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre, ni morir en la cruz. ¡Qué grande ha sido mi deslealtad, qué grande mi atrevimiento, cada vez que he faltado tu ley de amor! Tu Señor, mostrándote misericordioso conmigo, te manifiestas Dios, pues en tu ser infinito cabe infinita bondad. Imploro tu perdón, tanto más necesario cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí, y al considerar a lo siento gran tristeza, pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo como el salmista, apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer, ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Ofrecemos este rosario por... Primer Misterio La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios escoge por Madre María, una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde, y adornada de todas las virtudes. ¡Qué poco caso hace Dios de las grandezas humanas! Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios, mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental. Primera Plegaria Madre Nuestra Suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora. Como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac, concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviaré. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Segundo misterio. La visita de María Santísima a su prima Isabel. Y María entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel. María estuvo tres meses en casa de su prima. Y a pesar de que era la madre de Dios, sirvió a Isabel como una diligente empleada. Prometo ayudar a mis semejantes siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material. Segunda plegaria. Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que así como en el Tepeyac, te guinaste a salir en el encuentro de Juan Diego, temeroso y apocado que te rehuía, te dignes asistirnos con tu presencia materna en el trance de la muerte y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud esperamos la dicha de contemplar a Dios tal y como es por toda la eternidad. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres tú bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego y sé tú mi protector y guía. Tercer misterio El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida, de pobreza contra el hambre insaciable de riquezas, de mortificación contra el desmesurado afán de delicias. Prometo llevar con resignación las penas incomodidades y tribulaciones que deba sufrir por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento. Tercera plegaria Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Madre Santa, que resuene nuestros oídos a aquel a donde vas hijo mío, que dijiste a Juan Diego y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, el fraude, la irresponsabilidad y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Cuarto misterio, la purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué nos excusamos con tanta facilidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones sin rebeldía, considerándome criatura de Dios, acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco. Cuarta plegaria. Madre de los mexicanos, te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes, en el área y trotepeyac se imprimía tu divina imagen nativa de Juan Diego, te dignes a hacer florecer en nuestra alma el amor para que en ellas te retrates tú, Purísima Madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres tú bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego y sé tú mi protector y guía. Quinto misterio. María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre. ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los diez mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación y que los padres no deben oponerse a ella. Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios. Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia. Quinta plegaria. Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el neófito Juan Diego, tu embajador se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes y alcanzó por tu mediación ante Dios la salud de su afligido tío Juan Bernardino. Te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los demás como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oh Sobrenos Santuario, Sagrario del Vergo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, a quienes rezan tu Santo Rosario. Emperatriz Poderosa, de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo, con una muerte dichosa. Danos pureza de alma, tú, que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, estrella de la mañana, parro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa, a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, hija purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras necesidades para que la remedies, nuestras almas para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, océano de gracias, manantial y misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, tu ensura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor y abogada nuestra. Vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh María, vende nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Madre del Verbo Encarnado, ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Hija impurísima, preservada del pecado original, ruega por nosotros. María, hija fiel de Sion, ruega por nosotros. María, obediente, pobre y humilde, ruega por nosotros. María, llena de gracia y de todas las virtudes. Ruega por nosotros. María, discípula perfecta de Cristo. Ruega por nosotros. María, atravesada por la espada del dolor. Ruega por nosotros. María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros. Ruega por nosotros. María, imagen purísima de la iglesia. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe. Ruega por nosotros. Mujer vestida del sol eterno. Ruega por nosotros. Mujer coronada de estrellas del cielo. Ruega por nosotros. Mujer con la luna perecedera bajo tus pies. Ruega por nosotros. Estrella de la evangelización. Ruega por nosotros. Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas la vida del niño no nacido. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas la búsqueda del silencio y meditación. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas el cielo apostólico por una nueva evangelización. Ruega por nosotros. María, reina del cielo y de todo el universo. Ruega por nosotros. María, reina de América. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides el respeto a toda vida humana. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la real protección de los derechos humanos. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la consagración a tu corazón inmaculado. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides el rezo diario del santo rosario. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas la caridad con tus hermanos más indigentes. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su iglesia. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas la superación de nuestros instintos egoístas. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y del cuerpo. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana con los hermanos más pobres. Ruega por nosotros. María, signo celestial de la caída final del maligno. Ruega por nosotros. María, signo celestial que prepara la última venida de Cristo. Ruega por nosotros. María, signo celestial de victoria sobre las herejías, sectas y el ateísmo. Ruega por nosotros. María, signo celestial de consuelo y esperanza de nosotros peregrinos. Ruega por nosotros. María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa. Ruega por nosotros. María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios misericordioso, que quisiste que tu hijo unigerito proclamara desde la cruz, como madre nuestra, a su propia madre. Haz que tu iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, es que cada día en santidad y atraiga su seno a todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.